Estás en el segundo übrido? ¿Estamos? Sí. Para que todos entiendan cómo es la historia. Muy bien. Una guerra no cambia nada. aquí en México al 300 hace un ratito nada más llegó Brian desde Moreno acompañado por su mamá por la intendente electa y demás a reunirse con el presidente electo con Alberto Fernández aquí en sus oficinas ustedes lo veían recién ya está dentro lo ha recibido todo en un clima muy cordial y a partir de lo que fue esa situación en las redes sociales que se hizo viral y una repercusión tan pero tan fuerte que fíjense ustedes hasta donde llegó que el propio Alberto Fernández lo reciba por lo menos algunos minutos de charlar con él y obviamente ofrecerle no solo la solidaridad sino también creo que la imagen y el momento de lo que no queremos como sociedad todo el tema de la discriminación todo lo que buscamos de que esto no suceda aquí en la Argentina que quede plasmado en esta reunión y en estos minutos que el presidente electo le va a dar a Brian un chico que más allá de todo lo que se ha dicho y lo que se ha hablado se ha mostrado realmente un chico muy humilde con ganas de trabajar con ganas de hacer cosas y que ha cumplido algo que quizás mucha gente no lo hace o lo rechaza que es estar justamente el domingo de la elección adelante de una mesa cumpliendo un deber cívico muy importante y que lamentablemente pasó por una situación de la que no tendría que pasar absolutamente nadie gracias